Buenas tardes, estamos acá en el stage en Audio Música junto a DJ Angelo desde Inglaterra, hoy día vive en Alemania además, pero inglés, vamos a estar escuchando su música, vamos a estar viendo su performance, después vamos a estar conversando con él, y eso, welcome to the stage en Audio Música, it's nice to have you here again, great to be here, what we're going to do, we're going to start playing some music and then we're going to talk, we can, do you want me to do a quick performance? Of course, that's what I'm here for, so we're going to start doing a little performance, like 10-15 minutes or something Yeah, first of all apologies for being a little bit late, everybody tuning in on Facebook and Instagram Sí, está dando disculpas por partir un poco tarde, la verdad que tuvimos algunos problemas técnicos acá, estuvimos resolviendo hasta recién, así que esa es la disculpa, vamos a estar escuchando el sonido de DJ Angelo en la casa All right Everybody in the house make the noise I want everybody in the house to say hey Check this out I want everybody in the house to say hey 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 DJ Angelo, you are sick for this one Let's get it on Let's get it on Let's get it on Let's get in ¡Suscríbete al canal! 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 para mezclar ambos y tratar de obtener lo mejor de las más técnicas. Sí, eso es lo que pasa. Bueno, yo fui un DJ mucho tiempo antes de empezar a hacer tornamesismo. El tornamesismo para mí fue una progresión natural de ser alguien que solo mezcaba y beatmatched música. Lo que he tratado de hacer es tratar de superarme a mí mismo una vez que aprendí a mezclar los tiempos de las canciones traté de hacer lo que era el próximo paso que era poder intervenir las canciones y hacer scratching y todas las otras técnicas que tienen el tornamesismo. Hoy en día hiciste beatjuggling, scratching, pas-pas. Un poco de tono. ¿Cuántas técnicas puedes reconocer desde el tornamesismo? Yo le estoy preguntando sobre las técnicas de tornamesismo que hoy día yo vi que hizo muchas en la performance de hoy día y de ayer. Pass-pass, scratching, beatjuggling. Tone play, word play. Tone play es jugar con el tono que se hace con el pitch. Tone play original, manipulando el pitch. Hay una gran cantidad de técnicas en el mundo del tornamesismo. Algunas de ellas tienen nombres específicos. Pero sí, es una forma de arte que no tiene reglas. Claro, lo que él dice es que él trata de explorar todas las técnicas, de desarrollar todas las técnicas. Y dice que también esta es una forma artística que todavía no tiene reglas definidas que en la medida en que avanza también la tecnología han avanzado también nuevas cosas. Tell us about Reloop, how Newton Tables... Yeah, claro. They work like, I've seen, of course, Technics and the classic Opus, they seem like really strong. Esta tonamesa Reloop, son, el último modelo de Reloop. The last, this is the last model? This is the latest, turn tables that they produce. These have been out for a few years now. El último modelo de Reloop. Esta es la primera tornamesa que tiene las midi points, o sea la combinación midi a través del software en la tornamesa, antes de eso no lo hemos visto solamente en las interfaces, así que también es algo, es una nueva cosa. No hay necesidad para tener un controlador midi porque viene incluido en la tornamesa, se puede ajustar todo el brazo, el pitch, se puede ajustar de 8 a 16 a 50% el pitch, tiene el reverse también para que el plato gire a la inversa, tiene un segundo botón de start-stop, o sea para que pare o siga, con el objetivo también de la performance. Son muy poderosas y son muy interesantes. Muchos DJs como Lord, The Public Enemy o Chris Kahnz y Rafi, que originalmente partieron con Technic, ahora... Ahora se están cambiando a Reloop y él cree que también hay un gran interés por las nuevas tornamesas y por los nuevos materiales que están generando en Reloop. Le estoy preguntando, el que viaja mucho a través del mundo y se presenta con distintos públicos, ¿cómo lo puede hacer para leer el público en distintos lugares que tienen distinta información musical, distintos gustos, distinta actitud para la música? Siempre es un desafío cuando nunca has estado ahí, tú no tienes ni idea de cómo va a reaccionar la audiencia, así que siempre es como un desafío hacerlo. Nunca tengo tanto conocimiento también de qué música, un conocimiento absoluto de qué música se está tocando en la radio, en esos países, en todo eso, así que tengo que, cada vez que estoy ahí, tengo que probar un poco. Tengo dos opciones. La primera es llegar y mostrar lo que estoy haciendo en la fiesta y lo que tengo preparado, que es lo que generalmente un DJ invitado haría. O la otra sería ir probando qué música está funcionando, chequear los charts en Spotify de los distintos lugares y así a partir desde eso. Entonces trato de hacer un set que tenga relación con la escena local, pero que está tocado en mi estilo. Tienes un profesor también. Estabas enseñando cómo mezclar y cómo scratch y todo eso. Y también te lanzaste muy... ...con 50 o 40 tutoriales de YouTube. Sí, tal vez más. Tienes muy sucesos y las personas están siguiendo. Cuéntanos sobre esa experiencia. Él ha hecho varios videos, tutoriales de YouTube mostrando cómo se hace el scratch y mostrando sus técnicas de scratch que han tenido mucho éxito. Creo que son más de 50, nos contó ayer. Y originalmente esto partió porque él estuvo enseñando también. Y le quiero preguntar de qué se trata eso, cómo lo hizo, cómo llegó ahí. Fue un accidente empezar a enseñar. Fue cuando me fui de mi antiguo trabajo y decidí solamente dedicarme a disyokear con el objetivo también de tener alguna plata segura y no depender solamente de los gigs, o sea de las fiestas. Y de los eventos de disyokeo. Alguien me preguntó si podía enseñar y empecé a enseñar a disyokear en el fondo. En el fondo tomé la oportunidad de poder enseñar y aprendí en el camino enseñando. Y ha sido también un poco la forma, mi estilo de vida, tomar las oportunidades de poder enseñar y aprendí en el camino enseñando. Las oportunidades que se me dan y tratar de sacar lo mejor de estas oportunidades. Como fui una persona que se educó sola en este arte del tornamecismo y del mixing, me pareció un poco natural y fácil también poder reproducir lo que yo había aprendido y la forma en que lo había aprendido. Así que, en realidad, tenía una carrera de cuatro años antes. Fue realmente un DJ full time. Estaba enseñando durante cuatro años alrededor de las escuelas, clubes de jóvenes, prisiones... Estaba enseñando en varios lugares. Estaba enseñando en clubes juveniles, en cosas de la municipalidad y también en prisión, también en la cárcel. ¿Cómo fue la experiencia de enseñar? Aprendí mucho de eso porque siempre fui enfrentado con los principios completos y a veces muy difíciles. Porque muchos de ellos eran niños que habían sido sacados de la escuela y no estaban integrados en la sociedad bien. Así que, en el fondo, fue como un trabajador joven al mismo tiempo. En el fondo, fue también como una experiencia de trabajador social enseñar. Mucha de esta gente había sido gente que había tenido problemas en el colegio y, evidentemente, problemas con la ley. Entonces, también fue una gran experiencia para mí. O sea, para él, no para mí. Fueron estos cuatro años de experiencia enseñando las que me llevaron a después llevar estos mismos tutoriales a YouTube y mostrar lo mismo que había ejercitado durante esos cuatro años para mostrar esta forma artística. Sí, quería preguntarte sobre cómo seleccionaste la música. ¿Cuál música te escuchas en una base regular? Les quiero preguntar qué música escuchas en un día normal. ¿Se está siempre seleccionando música? ¿Es siempre nueva música? ¿Es nueva música? ¿Es siempre nueva o puede ser nueva música vieja también? Creo que confío en mis instintos cuando se trata de la música. Creo que cuando escuchamos una pieza de música, sentimos algo. Confío en mis instintos cuando estoy seleccionando música. Independiente de la música que esté escuchando, si me gusta y me mueve, la pongo al tiro en mi show. Esa es la principal motivación, ¿cierto? Claro, y en el fondo él lo que hace es, si una música la entusiasma y le gusta, después la aprueba en la audiencia y si la audiencia responde bien, eso quiere decir que ya está formando parte del show. Estoy escuchando música que además puedo usar en mi performance. Así que básicamente es un... 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 que no ve tanto interés en las competencias como el freestyle, el DJ Contest o el DMC porque siente que en realidad cada persona, cada tornamecista muestra un estilo distinto y él cree que en el proceso de la competencia también hay un poco una negación de lo primario del arte de cada uno, entonces él quiere básicamente desarrollar su arte sin tener que ponerlo en una competencia. En un nivel personal, para mí dijo que es una cosa personal. Estoy tratando de competir conmigo mismo y con las cosas que yo he desarrollado y no debo competir con otros y así poder superarme a mí mismo en esto. Otra cosa importante es que quiero poner importante el punto de que el tornamecismo no es para competir necesariamente. La mayoría de la gente lo ve como una competencia, como enfrentarse a otros y demostrar que es mejor que el otro y cuando la verdad son cada persona y cada tornamecista podría demostrar un poco más de su estilo. Ok, me están pidiendo acá a toda la gente que toques un poco más y vamos a después... Ah, sorry. Everyone is asking me to you to play a little bit more y luego vamos a ir a las preguntas públicas en un poco tiempo. Ok, claro. Estamos en Stage en Audio Música junto a DJ Angelo de Inglaterra, Berlín, representando a Reloop. Y esto es Stage en Audio Música. But we'll be right back. Ladies and Gentlemen... Boys and girls... ¡Suscríbete al canal! 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 Me voy a quedar en Chile una semana más Tuvo que cancelar el show de Venezuela Así que me voy a quedar en Chile una semana más La próxima semana voy a Colombia Y voy a estar en Medellín Para el workshop El viernes 6 de octubre Así que atención a la gente ahí en Colombia El viernes 6 en Medellín Para el workshop Va a tener una fiesta también en Bogotá El día después, el sábado 7 El martes 10 en Ecuador ¿En Quito es esto? ¿Quito? Guayaquil ¿Va a estar en Quito, en Guayaquil y en Bato? La gente que quiere saber más de esto puede acercarse al Facebook Y también al Instagram Y también al website de Angelo.co.uk Instagram es lo que estamos usando en estos momentos Así que Instagram y Facebook es la forma de tenerlo ¿Alguna otra pregunta? Sí, aquí la pregunta ¿Qué piensas que va a venir después de los PADs? Después de los PADs Ok Una pregunta que tiene que ver con el futuro del... Buena pregunta Sí, la pregunta es ¿Qué viene ahora después de los PADs? Y me imagino que la pregunta en el fondo tiene que ver con... ¿Qué esperas tú del futuro de esto? La pregunta que creo, me asume, es ¿Qué hablas desde el futuro de toda esta tecnología? Bueno, creo que los PADs están aquí por un largo tiempo Creo que ¿Él cree que los PADs se van a quedar por harto rato? ¿Son una cosa novedosa e interesante ahora en la performance? Tal vez más... No sé cómo decirlo Así que, como... Y... Infrared Esto ya existe, pero No ha sido explorado tanto en la tecnología DJ ¿Él piensa que osciladores y cosas que puedan funcionar con onda así con la mano? Bueno, que también hay algunas máquinas de cork que tienen eso... Que son osciladores y efectos... Claro... Y dice que lo próximo es seguramente que te conecten un cable a la cabeza... Poder conectarlo desde la cabeza hacia la máquina... Así que... Eso... ¿Alguna otra pregunta ahí del...? ¿Estás usando los key shifting en Serato? ¿Estás usando los key shifting en Serato? Claro... Lo que está diciendo es que... A veces tiene canciones que funcionan bien en la idea y en las líricas y en el tiempo... Pero no también en el tono... Entonces, en esas ocasiones a lo mejor tiene que usar el key shift de Serato... Porque prefiero tocar canciones en su tono original... Pero no uso tanto tampoco porque prefiero tocar las canciones en su tono original... ¿Cuánto tiempo ha sido tornamecista? Es otra de las preguntas online... Creo que cuando me sentí que finalmente soy un tornamecista... Probablemente fue... Fue un DJ de club primero... Así que creo que el tornamecismo fue un poco más tarde... Probablemente... Hace 12 años... Preguntaban también si tocas en otra fiesta en Chile... Si vuelves a tocar en Chile... ¿Estás jugando en Chile de nuevo? No estoy... 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 Dice que todavía no sabe bien... Que le han ofrecido un par de cosas... Pero todavía no está seguro si toca en otra fiesta en Santiago de Chile... Pero la gente que... O en Chile... Porque estás en Valparaíso... ¿Vas a Valparaíso Viña? ¿Vas a Valparaíso? ¿Vas a Valparaíso? ¿No? Sí, creo que sí... Sí... Eso es en el vinyl... Sí, eso es... Ok... ¿Es que es una pregunta o es que...? Oh, es una pregunta... Eso depende del tempo de la canción... Exactamente... Y eso es para los vinyls... Yo creo que... Porque funciona para los vinyls... No sé si funciona para el video... Sí... Funciona para los vinyls... Pero eso es probablemente verdad... Porque las turnstabes... en el caso de que cuando es digital es distinto, pero no sé, ahí habría que probarlo. Pero definitivamente funciona para vinilos reales, o sea, para análogo, cuando el pitch está en cero, that works. Claro, él dice que nunca lo ha pensado realmente, que ahora es más fácil con el software, pero definitivamente las rotaciones de un vinilo tienen directamente que ver con los tiempos y con la duración de las barras en el fondo, o sea, de los loops de cuatro tiempos. Así que sí, definitivamente puede ser así. ¿Tú crees tus rutinas en Appleton o no? Appleton en un software, le están preguntando si crea sus rutinas previamente en un software o si al tiro las hace con los soundtables. Primero busco una idea. Primero pienso en la estructura de una rutina. ¿Qué va a pasar a través de toda la rutina? ¿Cómo parto? ¿Qué quiero en la mitad? ¿Qué mensaje estoy tratando de comunicar? ¿Qué trucos voy a poner dentro de la rutina? ¿Y cómo terminarla? Cuando tengo las ideas y ahí puedo poner algunas cosas en el software, en Appleton o en otro software. Separar los sonidos y tener las partes por separado. Tengo un tutorial en YouTube donde muestro también cómo preparo mis rutinas y cómo voy estructurando el orden de la rutina. Es algo que en el fondo la mayoría de las veces lo he aprendido. Lo he mejorado simplemente tratando y ejercitando las rutinas. Me encanta la competencia de Red Bull. Ha sido un gran aporte a la cultura de los DJs y al tornamecismo. Estoy en un camino de competir conmigo mismo y las competencias las he dejado un poco detrás. Tengo harto amigos que compiten o que son jurados y lo veo como un aporte, pero desde un punto de vista personal ya no estoy tan interesado en competir. Una pregunta mía, ¿qué tornamecista del mundo te gusta o te cae bien o encontré interesante su trabajo? Me gusta mucho ver DJs que funcionan también el tornamecismo. Estoy más influenciado por gente que toca en fiestas y al mismo tiempo además hace tornamecismo. Y no hay tantos de esos, en el fondo. Es difícil balancear esos dos ámbitos del mundo. Me gusta Craze, A-Track, Kentaro, que es japonés. Fat Pablo. Estoy saliendo de ideas ya, pero para mí DJs y tornamecismo son una forma artística, no quiero separar las dos. Para mí DJ y tornamecismo es solo una forma y no me gusta separarlas de las dos. Y yo trato de mejorar en ese ámbito de poder poner este show y hacer a la gente bailar y además hacer tornamecismo en el mismo tiempo. Aquí hay una pregunta del público. Hace poco Rain sacó unas tornamecistas que me gustan. ¿Sí? ¿Sí? Ok. He's asking about the turn tables with no needles the Rain came out with. And what do you think about those? And if you've been thinking about proposing Reloop this... I think it's... ...technology. I think it's a good idea. I think we've all had this idea for a long time and finally somebody's done it. I don't know why it took so long, to be honest. I think it makes sense in a lot of ways because needles are delicate things and you can often have a lot of problems live. So it makes sense but it also hurts the culture maybe because we love turn tables, we love vinyl, we love being able to play records. And these new players are only MIDI controllers. So it's a double-edged sword. A él le gusta, lo encuentra que es interesante, es una nueva propuesta, lo encuentra que es algo novedoso y bueno. Pero también tiene un doble sentimiento al respecto que la tornamesa también es un aparato para tocar vinilos. Tiene que ver con la cultura original del disjokeo y por un lado se estaría perdiendo ese segmento también que es el tocar el objeto real, el vinilo real, ¿no es cierto? Así que eso. Bueno, eso sería, ¿no es cierto? ¿Hay otra pregunta? ¿Se conoce a DJ Byte? Sí, se conocieron acá en Chile, estuvieron tocando el viernes pasado, estuvieron tocando el pasado viernes y el pasado sábado también en una fiesta. Y también, you check out his technique, dice que también estaba muy impresionado con la técnica del DJ Byte y agarró muy buena onda con el Byte también. Sí, fue genial. Excelente. Eso, un aplauso para que terminemos hoy día. Recuerdo que estamos en el stage. ¿Quieres decir algo más? ¿Quieres decir algo más? Está pasando muy bien en Chile. Muy, muy bonito país. No sabía nada de Chile hasta que vine acá, así que ha sido una gran sorpresa. Así que está muy feliz, la gente ha sido muy amable con él. Así que lo está pasando bacán. Y te quedas, todavía hay más semanas para ir. Sí, mejor partida. Sí, hermano. Ok, muchas gracias. Esto ha sido Stage acá en Audio Música junto al gran DJ Angelo. Un gran aplauso para él. Y nos vemos mañana acá. Si te puedes close con un poco de mezcla. Ok, solo un poco de algo. Un poco de algo. Un poco de algo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!